Uso de loratadina en perros y gatos. La loratadina es un antihistamínico no corticoides de efecto prolongado ya que inhibe la acción de la histamina al unirse al receptor EH. Los antihistamínicos se dividen en dos generaciones. La loratadina pertenece a la segunda generación, es decir que tiene acción contra reacciones alérgicas. Uso e indicaciones. Es efectiva para eliminar síntomas de alergias ocasionadas por pulgas, ácaros, hongos, picaduras de insectos como abejas o avispas, alimentos, sustancias químicas. También lo usan para tratar prurito, rasquiña, tratar alergias o dermatitis por el uso de cuchilla o pelos en peluquería. También se puede usar para ayudar a síntomas de alergia que se presentan como rinitis, sinusitis, urticaria, conjuntivitis o afecciones dermatológicas. Vías de administración. Se va a dar por vía oral. Pueden ser tabletas o comprimidos. Dosis e indicaciones. Va a depender de la especie y va a ser por peso kilo. Como contraindicaciones, no se recomienda usar en animales menores de tres meses. Va a provocar sedación leve en algunos casos. No se debe usar en mascotas con hipersensibilidad al principio activo. Efectos secundarios. La sobredosis marcada produce trastornos gastrointestinales. Va a producir sognolencia, temblores, descoordinación, hipersalivación, jadeo excesivo, alteraciones nerviosas.